Venerte pa' mí Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Siempre Tenerte pa' mí Siempre Tenerte pa' mí Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicé Siempre Siempre Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé